hola a todos bienvenidos a mi canal de amigo tv hoy les traigo un vídeo sobre can yaman y de metozdemir todos los detalles están en mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal puedes apoyarme más gracias y pasemos a mi vídeo de metozdemir una de las actrices favoritas de turquía llegó a la agenda con una gran sorpresa en un comunicado reciente anunció que decidió formar una familia con su pareja can yaman esta declaración de de metozdemir causó sorpresa y emoción en sus fans de metozdemir dijo que decidieron dar el siguiente paso en su relación y que tenían como objetivo establecer una familia con can yaman la joven actriz dijo tenemos un vínculo muy especial con can y ahora queremos llevar nuestra relación al siguiente nivel hemos decidido comenzar un matrimonio y una familia este es un paso emocionante para nosotros ella dijo o de mil declaró que su relación se fortaleció con el tiempo y su amor mutuo se profundizó día a día el dúo también enfatizó que superaron las dificultades y crecieron juntos y se apoyaron mutuamente esta declaración hizo felices a los fanáticos de de metozdemir y can yaman el hecho de que la amistad del dúo en la serie de televisión el que en ficus donde son conocidos por sus exitosas actuaciones se convirtiera en una fuerte relación en la vida real generó una gran alegría entre sus fans por otro lado aún no se han aclarado los detalles de los planes de de metozdemir y can yaman para formar una familia el dúo adopta un enfoque más privado para compartir detalles sobre sus planes familiares ya que prefieren mantener su vida privada alejada de las cámaras y los medios queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós